Necesitamos un poquito de silencio Alba, que es una alumna del segundo de la ESO que va a hacer primero una gola de piano y luego un señor que toca la guitarra y un profesor con las escuelas y las escuelas de las escuelas con Alba, que me van a salir en las escuelas Bueno, vamos a hacer, todos cuentamos de Alba Se habla de silencio Alba, que me van a salir en las escuelas Alba, que me van a salir en las escuelas Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!